Y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa, pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. Eso es lo más conveniente en estos casos, es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión antigobierno o en contra de la Cuarta Transformación o como sea, porque sí se dieron vuelo bastante. Ayer estaba yo revisando y es muy importante los participantes, conocerlos que se exhibieron, es como quitarse la máscara, es como la fábula del rey va desnudo. Así fue lo de la longaniza. ¿Este programa es el que adquirió la pasta de administración, presidente? Sí, era lo que se gastaba y lo que adquirían y quedó eso en la página como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer. Y se demuestra, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora. Pero imagínense, cuando sale la información, pues no se necesitan bots, ahí están, a darle, que es mole de olla. Gracias. 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 Gracias.